¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Conseguir así un listado de voluntarios que puedan trabajar conjuntamente para fomentar la calidad de vida y también el ocio y tiempo libre de todas las personas con enfermedad mental. FEA FES Zafra está organizando un curso de voluntariado en salud mental que se celebrará del 28 de noviembre al 1 de diciembre y la inscripción será gratuita. Con este tipo de cursos, FEA FES Zafra pretende informar, concienciar y sensibilizar a los participantes en el curso sobre los tipos, síntomas y discapacidades que la salud mental ocasionan las personas que la padecen. A la vez, se pretende captar a un grupo de voluntarios que colaboren en los distintos programas de la asociación. El curso será teórico práctico de 20 horas de duración. El gerente de FEA FES Zafra, Ramón Martínez, nos detalla más aspectos de este curso. Bueno, dentro de FEA FES Zafra pertenece a la Confederación Nacional de FEA FES y a través de la subvención del IRPF nos conceden una línea económica para fomentar lo que es el voluntariado de las asociaciones. Entonces, como todos los años, ya llevamos casi 10 años haciendo el curso de voluntariado, pues seguimos fomentando lo que es el voluntariado en las asociaciones y más en esta época que, bueno, que se hace más hincapié en la necesidad de que las personas aporten dentro de sus posibilidades, de su tiempo y de sus capacidades, pues, bueno, aporten todo lo que puedan a los usuarios e incluso a los profesionales, ¿no?, porque está abierto a cualquier persona. En el curso se tratarán temas como el voluntariado social en FEA FES, el concepto de salud mental y el papel de la familia, aspectos legales dentro del voluntariado y las implicaciones de ocio y tiempo libre para las personas con enfermedad mental. El curso empieza el día 28, el horario es de 4 a 6 y media y termina el día 1 de diciembre, el día 28 de noviembre y termina el día 1 de diciembre también a las 6 y media. Serían durante esos cinco días, son cinco días, perdón, cuatro días por la tarde de 4 a 6 y media, donde se van a dar 10 horas teóricas y luego en la dos siguientes semanas, en la siguiente semana, se van a dar otras 10 horas prácticas dentro de lo que es el centro de ocio. Dirigido, va abierto a toda la población en general. Nosotros lo que buscamos es aquella persona que tenga un hueco en su tiempo libre y que desee colaborar con nuestra asociación y con nuestro colectivo, en los enfermos mentales, dedique ese tiempo a acompañamiento, ya sea en habilidades, ya sea en cualquier aportación que pueda hacer, si sabe de informática, si ha hecho fotografía o si es una persona que ha hecho administrativo, o sea, cualquier taller se puede adaptar a lo que es el voluntario para que él aporte, digamos. Los interesados en participar se pueden inscribir hasta el 25 de noviembre en la sede de FEAFES en la calle Orquídea, número 26, o en el e-mail crps-zafra-hotmail.com. Y vamos ahora a hablarles de Andeliteratura. El próximo 22 de noviembre arranca la cuarta semana de la literatura en Zafra dedicada a Dulce Chacón, el paso previo a la entrega del Premio Nacional de Narrativa Española a Andulce Chacón en Zafra. Se abren las puertas esta semana literaria con la presentación y coloquio de las cinco obras finalistas en la Biblioteca Pública Municipal, el martes 22, recuerden, en la Biblioteca. El miércoles la entrega del cuarto concurso de narrativa y creación audiovisual para escolares. El acto central el viernes 25 con el fallo del jurado, la novela ganadora de las cinco finalistas. En la siguiente noticia les destacamos y detallamos día por día todas las actividades literarias que se celebrarán en Zafra. El Ayuntamiento de Zafra ha presentado las actividades que se celebrarán con motivo de la cuarta semana de la literatura en Zafra dedicada a Dulce Chacón. Las actividades comienzan el martes 22 de noviembre con la presentación y tertulia en torno a las obras finalistas de la octava edición del Premio Dulce Chacón de Narrativa Española. Tendrá lugar en la Biblioteca Pública Municipal a partir de las ocho y media de la tarde. La presentación de las obras estará a cargo de Carmen Canseco, Manuel Domínguez, Ángela Mestre, Analia Molina y Víctor Ruano. El miércoles 23 de noviembre se entregarán en el Espacio para la Creación Joven de Zafra los premios del cuarto concurso de narrativa y creación audiovisual Dulce Chacón para escolares a las siete de la tarde. La concejala de Cultura y Turismo, Manuel Ayera, ha dado a conocer los premiados y premiadas. Quiero dar a conocer los ganadores de la cuarta edición para escolares de los premios Dulce Chacón. En la modalidad de cuentos ilustrados, la ganadora es Rocío Rodríguez Moa, con el cuento Una española en Alemania, del Colegio Juan XXIII y es de sexto A. El premio consiste en un lote de libros o material escolar valorado en 75 euros. Mención especial para Ángeles González Bote, del Colegio de Educación Especial Antonio Tomillo, con el cuento Una amistad muy otoñal. En la modalidad de relatos cortos, la ganadora es Teresa Ramos Calderón, de 16 años, del Instituto Suárez de Figueroa. Y el relato titulado ¿Qué te queda? El premio estará dotado con 150 euros. En modalidad audiovisual, los ganadores es un grupo grande que han confeccionado este audiovisual. Y son Luis Alberto Matamoros, Francisco Rodríguez, Juan José Nuño, Alberto Puente, Diego Carlos Zambrano, Luis Barrena, Aníbal Vega y Darío Ventura. El instituto es Cristo del Rosario y el audiovisual es el titulado Un lector incomprendido. El jueves 24 de noviembre se celebrará la conferencia Dulce Chacón, mi hermana, recuerdos desde el alma, a cargo de Antonio Chacón Gutiérrez. La cita a las ocho y media de la tarde en el parador de turismo. El viernes 25 tendrá lugar el fallo del premio Dulce Chacón. La secretaria del premio, Estrella Claver, lo detalla en rueda de prensa. Y bueno, pues animar a la gente a que asista al teatro, que es el domingo. El fallo del premio, como ha dicho Manoli, pues es el día 25, se dará a conocer a media tarde. Y bueno, esperemos que todos podamos disfrutar de la obra ganadora. Ya hemos disfrutado como lectores y esperemos que, bueno, pues que podemos disfrutar ya cuando el ganador se conozca y tenga contacto con los lectores el día de la entrega del premio, como todos los años. El domingo 27 de noviembre se cerrará la Semana de la Literatura con la presentación de la obra dentro de la red de teatros de Extremadura La Decisión de Young, de la Compañía de Teatro del Noctámbulo, galardonada con cuatro premios Jaras 2011 de Teatro. La obra se representará en el Teatro Municipal de Zafra a las seis de la tarde. La entrada tiene un coste de cinco euros anticipada y siete en taquilla. Toda la información de estas actividades estará colgada en la página web del Ayuntamiento www.zafra.es Grupo Alfonso Gallardo, un grupo de empresas con la fortaleza del acero, firmes cimientos empresariales y fundido con el Proyecto de Futuro de Extremadura. Desde Jerez de los Caballeros le ha ofrecido la noticia del día. Grupo Alfonso Gallardo, consiguiendo un mejor futuro para todos los extremeños. Y terminamos con un acto social, también cultural, que tiene este próximo sábado 19 de noviembre. Se trata del desfile benéfico que organiza la Fundación ASMI y que han destinado al Proyecto Educar para Integrar. La Fundación ASMI de Zafra ha organizado para el sábado 19 de noviembre un desfile a beneficio del programa Educar para Integrar, destinado a niños con necesidades educativas especiales. Será a las siete de la tarde en el Casino de Zafra, con un precio de entrada de tres euros. Según informa la directora de la Fundación ASMI, Brígida Borrachero, la ropa será gentileza del Centro Estadio Deportes y Capricho, y colaboran diferentes establecimientos comerciales de la localidad, además del Ayuntamiento. Para Fundación ASMI este día es muy importante, puesto que los protagonistas de dicho desfile serán los niños y niñas del centro, que harán de modelo por un día, junto a otros niños que son de fuera del centro. Pues es todo. Mañana viernes volveremos. Recuerden que un poquito antes, como cada final de semana, les emplazamos a una nueva cita a las 9 de la noche en sus redifusiones en nuestra página web www.zafratv.com. Que pasen un feliz día y los esperamos a todos de vuelta mañana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!